¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete sobre este canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este es el blues de esa parte ¡Gracias! ¡Tú tienes blues! ¡Gracias! 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 Este es el cruz de Santa Fe Un aplauso para mamá ¿Tú tienes cruz? ¿O este cruz de Santa Fe? 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 ¿Tú tienes cruz? ¿O este cruz de Santa Fe? ¿O este cruz? 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Yo no consigo ganar, de empezar a llorar Yo quiero vivir pelado, porque no me roba Yo ya puse a ganar, de empezar a sol Yo quiero vivir pelado, porque no me roba Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a sol Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar Yo ya puse a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar Yo ya puse a ganar, de empezar a ganar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!